Carlos, se debe para las estrategias que se siguen en el proceso de vacunación identificar las regiones que evidencian un incremento de contagios. Las cifras que nos dicen, hay un mapa de calor que nos indica no solamente dónde están los contagios, sino de aquellas personas que han ingresado a los hospitales también cuántos casos corresponden a personas que no se han vacunado. Conversamos con el doctor Javier Vargas, el ex médico epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud. Doctor Vargas, muy buenos días. Buenos días. Sí, bueno, respecto de eso, el Instituto Nacional de Salud ha elaborado un mapa de calor, pero este mapa de calor es más un instrumento para identificar por dónde, en qué distritos o en qué provincias, regiones, existen personas infectadas en las últimas semanas. En este caso nos referimos a la semana 45, que ha terminado el sábado 14, perdón, el sábado 12 de noviembre, hasta esa semana. Nosotros, por pruebas moleculares, que son las pruebas que pueden detectar incluso las infecciones cuando estas son asintomáticas, se han identificado 3.212 casos de infección. Y lo que hemos visto en estos casos es que el 82% de estas personas infectadas, pues efectivamente no han completado su proceso de vacunación o no lo han iniciado. ¿Podría repetir la cifra, por favor? 82% de más de 3.200 casos que se han identificado en la semana 45 no tienen las vacunas completas. ¿Estamos hablando de casos de contagios o ingresos a hospitales? No, estamos hablando de personas que están infectadas. Que están infectadas y estas personas infectadas, la gran mayoría de ellas, no están hospitalizados, efectivamente. No estamos hablando de personas que están en los hospitales. Pero el dato de que más de 82% la semana pasada, porque acá es una cifra que va variando, pero siempre encontramos más de 80% de infectados que no han iniciado su proceso de vacunación o que lo han iniciado pero que no lo han completado con las dos dosis. Entonces, este dato es consistente, sí, como otros que observamos sobre los hospitalizados, los ingresos a UCI, donde la cifra de no vacunados, la proporción de no vacunados es mayor, ¿no? 90% de los hospitalizados o de los ingresos a UCI tampoco tienen vacuna. Pero lo importante en cuanto a los infectados es que son personas que son el principal factor que contribuye a la propagación, al mantenimiento de la pandemia, a la transmisión activa en la comunidad. Doctor Vargas, usted como médico, ¿cree usted que se justifica plenamente esta disposición que ha adoptado el Ministerio de Salud de exigir a partir del 15 de diciembre el carnet de vacunación contra la COVID-19 para el ingreso a todo establecimiento? Porque evidentemente ya empezaron los cuestionamientos, inclusive desde el punto de vista, a ver, constitucional. Pero se lo pregunto a usted como médico, ¿se justifica una medida de esta naturaleza? Del punto de vista técnico, siendo este el principal factor que contribuye a la propagación de la enfermedad y que contribuye también a las hospitalizaciones y a los ingresos a UCI, es una medida razonable, ¿no? Es una medida razonable porque es necesario acelerar el proceso de vacunación. Acelerando el proceso de vacunación, por ejemplo, entre otras cosas, se va a lograr también acelerar el retorno a las clases de los chicos, ¿no? En el norte se ha estado registrando un aumento de ingresos a los hospitales. ¿Qué regiones podría usted señalar específicamente en este momento se ha registrado un incremento de contagios? Sí, bueno, estamos observando el índice de positividad, que es el número de infectados por cada 100 personas que se hacen una prueba antígena inmunicular, siempre está alrededor del 7%, ¿no? En las últimas semanas. Sin embargo, en algunas regiones se viene observando un incremento de casos. En principio, Lima y Callao siempre tienen un mayor número de casos, bueno, porque ahí hay una mayor densidad poblacional. Pero en las regiones, por ejemplo, Piura, en Piura, principalmente Piura, Suyana, son regiones donde observamos un incremento de casos, en Ancash, principalmente en Huaraz, ¿no? Y en general en la costa norte en las últimas semanas, ¿no? Y este incremento de casos en la región que usted ha mencionado, doctor Vargas, en cuanto a la tendencia se refiere, a la tendencia del crecimiento de contagios, ¿podría de alguna manera indicar una proximidad de tercera ola en estas regiones? Es algo que se está monitoreando, no tenemos todavía todos los elementos que nos permitan indicar de que ya estamos frente a una tercera ola, pero sí es algo que preocupa porque más del 95% del virus que circula es delta y es posible que la exposición previa a las olas anteriores y lo acelerado, el proceso de vacunación que ya llega al 59% de la población esté deteniendo, ¿no? Digamos, el que se dispare el pico de infectados por COVID-19. Lo estamos vigilando, está en algunas regiones. Cuando ya observamos que esta tendencia se mantiene, tendría, bueno, el gobierno seguramente tendrá los elementos para poder indicar nuevas medidas, ¿no? Pero en este momento no tenemos todos los elementos, siempre hay que estar vigilando ante estas fiestas, es siempre un riesgo. Otro mapa será después de Navidad, después de Año Nuevo, y hay que estar atentos para ello. Doctor Vargas, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Son las 7 de la mañana con 30, escuchamos los titulares y volvemos con más información aquí en La Rotativa del Aire.